hola amiguitos preciosos bienvenido bienvenido buenos días y pues acompáñenme a limpiar amiguitos precios muchos me espantan cuando está la casa así pero esta es una casa normal donde hay niños es una casa de ama de casas amigo que no se la pasa voy atrás 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 de mis hijos pues limpiando todo lo que tiran verdad ok le voy a mostrar cómo está de pata para arriba pata para arriba gracias Y pues lo siento mucho amigos No crean que soy tan rápido como pensaba Porque yo he mirado a que le hacen Una, dos y tres y chum Y ya aparece todo limpio Gracias por ver el video 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 Amigo pues que les cuento Que me dio un torsijón Pero de esos torsijones Que me di cuenta que quieres parir Y pues regresamos con el cafecito Ay no Creo que me hizo daño la barbacoa de mi esposo Que preparo ayer Uno Y dos Gracias por ver el video 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 Aquí pues ya me puse a lavar los trastes Mis amigos Porque pues si no Andaba dando ahí vueltas y vueltas Y vueltas y vueltas y vueltas Y no más que vueltas Haciendo el café Y nada que me apuraba Aquí sé que muerto el plato Aquí sabe que le paso Y pues a mover las manitas A mover las manitas A mi me gusta lavar trastes Pero a veces me da Me da Me da Lavar los trastes A mi Y pues hoy amanecí con ese espíritu De que pues tenía el espíritu De las ganas de limpiar la casa Y eso que ni dormí bien Pero pues amanecí Con ese espíritu Limpiador dentro de mi Ay, uní las etiquetas Le quito los platos Ahí lo tengo Pero pues ahí está Ay, a tallar A lavar, a lavar Ándale Esperancita Que así te quería ver ¿Dónde son los trastes En la basura, amigos? Yo no sé de dónde Tanto sale más ruido Oye, es Lato Ay Ay, con sala de imaginar Sueño Yo desinfecto mis trastes Con agua caliente Nunca hagan esto Porque dicen Que cuando uno usa Mucha agua caliente Le da artritis La mano Los dedos Pues quedan así Un... Bola Los dedos chuecos Y te duele Feo Ay, no Sentía yo Que casi se cayó Madre mía Y he rompido muchos trastes Muchos he rompido yo A ver si puedo Lavar Lavando Otras desguesas Que se me caen Amigos Si usted está mirando Este video Y es un chico Que tiene esposa Por favor Ayúdenle a su esposa A lavar los trastes No sean Este Malo Ya que es una friega Amigos Uno limpia Aspira Lava carpeta Limpia los muebles Hace de comer Y Lo último Lavar los trastes Ya termina Sabotada Ay, 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 ay No, no, no Es pesadísimo Ser ama de casa Es pesadísimo Como no tienen edad No, no, no Terminando bien cansado Ay, 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 ay Ay, ay, ay Aquí ya sentía que Yo no Me encalzaba De la espalda Dice que no estaba Lavando muchos trastes A mi roya Yo sentía que ya Mi cuerpecito Pedía Ya descansa Por favor Descansa No, no, no Aquí es donde uno Se pone a pensar Montones de locuras Oye, si hubiera Hubiera estudiado Como De piloto ¿Qué hubiera sido De mi vida? Y si hubiera Estudiado de enfermera ¿Qué hubiera sido De mi vida? Y si hubiera Hecho maestra O hubiera sido maestra ¿Qué hubiera sido De mi vida? No, pues aquí Lavando los trastes No se pone a pensar Cada locura, amigos Soy la única O soy muy mucha Que le pasa eso Uno pues está Lavando los trastes Y se te viene Y si me he hecho Oliflant Me voy a No voy a lavar No se queda Pensando Muchas cosas Ay, no Ya uno parece Demente Ya hablando Sola Platicando Sola Con mi amigo Imaginaron Ay, no Yo que le talle Aquí De todas maneras Está aprieto Esta cosa Está muy feo Este zinc Sí, queda negro Feo está Por más que yo Le talle Le talle Le talle Le talle No queda nada De que Ay, se mire bonito Ay, queda igual Queda igual La cosa Pero pues yo El chiste Es que estoy limpiando El chiste Que yo Estoy dando Todo por la limpieza Ay, no Ay, madre Mía Aquí le estoy dando Todo por la limpieza Ay Y a tallarle Madre Todas las fuerzas Y el poder Y me falta La sala Aquí apenas Había empezado Con los tratos Estaba pensando Por dónde Empezar con la sala Pero en cuanto Yo iba a empezar A limpiar la sala Cuando me caen El chagüistle Amigo O sea Las hermanas Mis hermanas Las brujas De Tacumán Me llegaron Con unos atolitos Y que unos pancitos Yo le dije Ay, que pues Qué milagro Yo iba a morir Yo creo Soñaron feo conmigo Se cayeron de la cama No sé No sé Qué mosco Les pico A estas dos chiquillas Pero pues Llegaron con el cafecito Y que llegaron Con el atolito Champurrado Y que me trajeron Pan Y pues Qué Dice Pues desayuna Le digo No pues Qué milagro Ustedes Yo creo que me voy a morir O qué Soñaron feo conmigo Pues no sé Qué le pasó El chiste Es que pues Me quedaba con los ojos Me quedé con los ojos Cuadrados Y otra vez A tallarle Otra cosa Para que no quede pinto Por fin Ave María Purísima Sin pecado Con su vida Padre Ya terminé Según yo Ay Ya terminé Pero ya terminé Aquí de editar El video De editar El video Ay no Hasta la lengua Que la mura Ya terminé De editar El video No Que lavar Los tostes Y a desinfectarlo Otra vez Con agua caliente Ay no A ver si me queda Bola Mi dedo Aquí Todo por desinfectar Bien los trastes Y yo aquí Riendome sola Le estoy regalando La mejor sonrisa Del mundo Así que aprovechen Mi sonrisa Mi sonrisa Colgate Y ya terminé De limpiar Amiguitas Y ya terminé De limpiar Allá tengo Mi trastero Y como siempre Así que Ahora quedó Ya La silla Pues tan mura Siempre Las luces Ya mire Ya me di cuenta Que no eran las luces Las que no servían Es el Donde se enchufa Es donde no sirve Donde uno Enchuja El cable Ahí es donde no sirve Y por eso No lo voy a quitar Ahora lo voy a dejar Voy a pensar A donde ponerlo Por eso no quito el cable Y pues miren Ya terminé Ahí está mi olla De caldo Ahorita voy a calentar Ahí está mi café Ya Ya este Limpié el garage Solo que Como tengo visita No puedo grabar allá Pero el día de hoy Ya terminé Ahí regálenme Tu like Los invito a que Que se suscriban Y que compartan El video amigos Y si no Pues también está bien Bye Ya terminé Bye Bye